Ahí estamos. Bien, y estamos en comunicación con la concejala de la ciudad de Rosario, Alejandra Gómez Sáenz. Muy buenos días, concejala. Le habla Marcela, de aquí de MR Audiovisual. Hola, Marcela, ¿cómo están ustedes? Todo bien por aquí. Bueno, concejala, quería hablar con vos por el tema de esto que ha declarado de interés el Senado Provincial por iniciativa del legislador Lewandowski tres proyectos que van a ser aplicados aquí en Saladillo. Exactamente, se trata de tres proyectos, dos son iniciativas, a ver, en realidad son dos de Saladillo y uno en la zona norte de nuestra ciudad. Uno de los proyectos de Saladillo tiene que ver con la bajada náutica que venimos proponiendo, que hemos conversado con ustedes en otras instancias, que tiene que ver con una iniciativa que trabajamos conjuntamente con la Fundación Sol Naciente y viene a recuperar un espacio público muy importante de barrio Saladillo para poder hacer una bajada náutica para que los chiques de la Fundación Sol Naciente, que vienen realizando deporte de remo inclusivo, puedan realizarlo en su propio barrio. Y también en ese proyecto incorporamos la necesidad de recuperar un espacio público que venía siendo natural, que tiene un gran potencial en relación a la posibilidad de realizar deportes, actividades de recreación, de formación, de capacitación en la zona para los vecinos y vecinas. Y por otro lado, la necesidad de reservar la zona de Parque Sur, que es un proyecto del compañero de bloque, Eduardo Tognoli, que también fue declarado de interés por el Senado. Estas cuestiones son importantes porque, más allá de que la declaración no implica la ejecución efectiva y rápida, digamos, de estos proyectos, sí tienen que ver con dos proyectos que vuelven a poner en valor la importancia que tiene la zona sur de nuestra ciudad y fundamentalmente el abandono que ha tenido durante los últimos años de la gestión socialista, ¿no? Claro. Sí, sí, un estado bastante marcadito el abandono aquí en zona sur. Y, Alejandra, ¿tienen proyectado el inicio de la obra para cuándo? Todavía no está proyectado el inicio, lo que estamos intentando, y por eso también el trabajo articulado con Marcelo Lewandowski, es que los recursos que provengan del Estado Nacional para revitalizar esta zona estén incluidos estos proyectos, ¿no? Todavía no hay una fecha precisa, pero sí un poco esta declaración del Senado vuelve a poner de relieve la importancia que tienen estos proyectos y la necesidad de revitalizar esta zona de nuestra ciudad. Y si bien no hay fecha, y como lo conversamos con ustedes en otras ocasiones, nosotros venimos trabajando también sobre algunas instancias participativas que convoquen a los vecinos y vecinas a pensar también de qué manera y fundamentalmente alojar sus demandas y sus iniciativas para poder poner en valor un barrio que es tan importante para la historia de nuestra ciudad como es el Saladillo. Bien, Alejandra. Bueno, esperemos que sea muy pronto la fecha de inicio, ya para cerca de la primavera, que todos estamos confiados que con las vacunaciones llegaremos a buen puerto para esa fecha. Bueno, Alejandra, felicitaciones, felicitaciones por este reconocimiento en lo que es la legislatura provincial. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones a ustedes también porque yo las cuento parte de este proyecto que estamos encarando. Ojalá que sea para la primavera y sí coincido con vos en que la vacuna está siendo ahí como una lucecita de esperanza para que podamos salir todos juntos de esta situación. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias.